Vamos a ubicar partes importantes en este sensor. Esta primera parte que tenemos acá le vamos a llamar bomba de oxígeno. Y este que es el segundo sensor le vamos a llamar célula de medición. Entonces, el primero se le va a llamar bomba de oxígeno, el segundo se le va a llamar bomba de célula de medición. De este lado vamos a tener el gas de escape. Y de este lado vamos a tener el aire. Y aquí va a ser el escape. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acá es esta cámara de difusión que tiene el sensor. Este espacio es muy importante. Este espacio es sumamente importante. Así se le llama cámara de difusión. Y este pequeño espacio que está acá se le llama cámara volumétrica. Es sumamente importante también. Entonces ahí, con esto, vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona el sensor. Tenemos entonces, básicamente, dos sensores. Donde este componente que está acá primero le vamos a llamar bomba de oxígeno. Este le vamos a llamar célula de medición. Y esto le vamos a llamar la cámara de difusión. Y esto se va a llamar cámara volumétrica. Este va a ser el gas de escape. Y esto va a ser el aire externo. La sonda o la célula de medición, vean que interesante, va a estar midiendo o va a estar comparando el aire atmosférico contra lo que está en la cámara de difusión. Si lo logran ver ahí. Ya ahorita vamos a ir, ya aquí ustedes van a ir como atando caos. Vean que interesante, aquí ya ustedes pueden ir atando caos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sensor acá? O meter oxígeno aquí a la cámara de difusión o sacar oxígeno de la cámara de difusión. Para que este sensor, una de dos, o en la célula de medición tenga la tensión hacia positivo, o sea, o estaría enviando tensión, valor de tensión, cuando la mezcla está rica o bajaría su tensión cuando la mezcla es pobre. Pero aquí de igual manera vamos a ver que no hay muchos cambios, porque todo el circuito también está montado sobre una electrónica especial. Pero entonces vean que interesante, aquí lo que vamos a jugar es con el oxígeno que está en la cámara de difusión. Si yo juego con el oxígeno que está en la cámara de difusión, yo puedo jugar con la lectura de la célula de medición. Para eso es que utilizo la bomba. Pero a su vez también necesita una cámara volumétrica donde se pueda hacer la comparación de este oxígeno que está en la cámara volumétrica con el que está en el aire atmosferico. Vamos a quitar un poco de esto. Vamos a quitar los dibujillos. Perfecto. Ese sensor va a estar montado en este circuito electrónico. Esto que vemos acá que dice LSU 4.2 a 4.9, todo eso que está ahí marcado es el sensor. Todo lo demás es el circuito electrónico que hace que ese sensor funcione. Este circuito electrónico está montado en la computadora o perfectamente se puede hacer un, se puede hacer algún, por ejemplo, la empresa IAM hace, si tira estos sensores, pues con un display donde usted puede estar viendo en tiempo real cómo está la mezcla. Y no le va a decir nada más rico, pobre, como los sensorcitos estos. Antes venían unos relojitos que uno ponía en el vehículo y se veía donde decía rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre. No, este le va a decir exactamente con números hacia dónde está la lanta, 14.7, si está 23, por ejemplo, que sería ya que está totalmente pobre. Todas estas cosas las puede medir este sensor y uno lo podría comprar y se instala. O sea, no necesita de la computadora el vehículo para poder funcionar porque toda esta circuitería, toda esta circuitería, este componente hace que este sensor funcione. Después de ahí, si lo metemos en una computadora, ya lo que ocuparía es ahí la comunicación con el micro de la computadora para enviar esa información. Pero después de aquí, esto funciona por sí mismo. O sea, podríamos comprar un sensor que nos indique en una pantallita cómo está el vehículo. Este es el que utilizan mucho en la parte del tuning. Cuando están ajustando un turbo, por ejemplo, con este sensor, simple y sencillamente, se pone ahí en el escape, se hace un puertito, se pone el sensorcito y ya se empieza a hacer el tuning. Ahí. Y pueden ver exactamente si el turbo se está quedando seco, por ejemplo, si necesita un poco más de combustible. Todas estas cosas. Entonces, aquí tienen su sensor. Ahí está conectado. Vemos una, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Y una resistencia de calibración por ahí. Vamos a ver todas estas líneas. El circuito es sumamente complicado de explicar, ¿verdad? No se puede hacer tan fácil como el de Toyota. Porque hay mucho más circuitería o componentes electrónicos haciendo que el sistema trabaje. Amplificadores operacionales, vamos a encontrarlos, todo el circuito. Pero se puede resumir en esto. Vamos a ver. Entonces, podemos mover, podemos sacar iones de oxígeno de la cámara volumétrica o podemos meter iones de oxígeno a la cámara volumétrica. Eso es el juego de este sensor. Tal vez si echamos un ojo por acá, vamos a ver aquí como la cámara volumétrica a través del gas de escape llena la cámara de difusión. La cámara volumétrica, no sé si aquí se logra ver, pero se ve como un conito donde se va contaminando del gas de escape. Entonces, aquí la célula de medición estaría midiendo la concentración de gases de escape, por ejemplo. Ahí sería perfecto para medir la concentración de los gases de escape. Vamos a ir pasando. Para resumirlo, se puede hacer con un amplificador operacional, donde yo voy a tener una masa, después voy a tener, esa masa sí está referida a 0 voltios, después voy a tener una pequeña pilita y esta pila va a tener 2 voltios. Esto es lo que nosotros le vamos a llamar masa virtual ahorita. Entonces, estos 2 voltios son los 2 voltios de la masa virtual. Si logramos ver, que es el cable amarillo, esa masa virtual va a estar conectada tanto a la bomba de oxígeno como a la célula de medición. Quiere decir que la célula de medición comienza a trabajar a partir de los 2 voltios. Si ella comienza a trabajar a partir de los 2 voltios, va a tener una medición entre 2 y 3 voltios. Porque el sensor de oxígeno varía de 0 a 1 voltio. Entonces, aquí si nosotros fijamos a 2 voltios, este sensor de oxígeno podría variar su tensión de 2 voltios a 3 voltios. Pero vean que interesante. Seguimos por acá y vemos que el amplificador operacional está referido a una tensión de 2,45 voltios. 2 voltios y 450 milivoltios. Si más nos recuerdan, 450 milivoltios es estequiometría. Si ustedes ven algún escáner, sobre todo los vehículos un poquito más viejos, si ustedes ven algún escáner y lo conectan y entran en la línea de datos, van a ver que en esa línea de datos van a tener 450 milivoltios. Ustedes dicen, pero que extraño, si este carro no se ha conectado, no ha arrancado, el motor está totalmente frío y hay 450 milivoltios. Estos 450 milivoltios representan la estequiometría. Es exactamente donde pasa la ventana lambda que les estaba explicando ahora. Entonces, vean que interesante. Aquí el sensor está fijado a 450 milivoltios. ¿Qué quiero decir con esto? Que este sensor, que es la célula de medición, en el momento en que se pase de los 450 milivoltios, o se baje de los 450 milivoltios, este componente que está acá se va a conectar. Este componente que está acá se conecta. O sea, el amplificador operacional inmediatamente se conecta. Entonces, podríamos decir que siempre esto está en 450 milivoltios, siempre que está en 450 milivoltios, ahí estequiometría. Entonces, ahí está ajustado el sensorcito de oxígeno. Nuestro sensor de oxígeno está ajustado a esa tensión. Entonces, acá, a través de la bomba de oxígeno y a través del circuito del amplificador operacional, se puede enviar la tensión para que circule hacia un lado sacando iones de oxígeno o metiendo iones de oxígeno a la cámara de difusión. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos acá. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una estrategia, dice, para mezcla rica. Entonces, en estrategia para mezcla rica, vean que la cámara volumétrica está metiendo gas de escape a la cámara de difusión. Entonces, se está midiendo y se está comparando con el aire atmosférico. Si, por ejemplo, tenemos una mezcla rica, inmediatamente algo sucede acá. ¿Qué sucede? Que los iones de oxígeno aquí, o el contenido de oxígeno aquí, es muy poco. Entonces, como el contenido de oxígeno aquí es muy poco, este cable que está acá, el cable B, el 2, comienza a subir la tensión. ¿Por qué comienza a subir la tensión? Porque así funciona el sensor de oxígeno. Como tenemos una mezcla rica, de este lado no hay oxígeno, y de este lado tenemos el aire atmosférico. Entonces, en el electrodo B, la tensión sube. Como la tensión sube en el electrodo B, inmediatamente se conecta el amplificador operacional. Como se conecta el amplificador operacional, aquí, vamos a decir que de este lado se conecta, en este punto del amplificador operacional se conecta la tierra. Entonces, la corriente puede fluir de la tensión que teníamos referida a la masa, de 2 voltios, y va a comenzar a fluir hacia la bomba de oxígeno, cruza por la bomba de oxígeno, y pasa por una resistencia de 62 ohmios, que es la resistencia que está midiendo la corriente. Cuando está haciendo esto, lo que hace entonces es que va a tomar oxígeno, y lo va a empezar a meter al... va a empezar a migrar los iones de oxígeno, y lo va a empezar a bombear, básicamente esa es la palabra, va a empezar a bombear el oxígeno a la cámara de difusión. Como bombea el oxígeno a la cámara de difusión, inmediatamente esta entrada de oxígeno acá, hace que el sensor baje la tensión. Como baja la tensión, inmediatamente vuelve otra vez a la estecometría. Pero eso no es lo importante, lo importante es que esa corriente que se está midiendo aquí, hace que la computadora inmediatamente cambie la concentración de gases de escape. Entonces, como cambia inmediatamente la concentración de gases de escape, ya no hay necesidad de estar bombeando oxígeno. Y todo esto también se mantiene en 0 mA. O sea, el circuito está totalmente estabilizado en 0 mA. Vemos aquí, aquí sí podemos darnos un poco más de cuenta de lo que hace la masa virtual. Ven que el poner el sensor de oxígeno a un nivel de tensión un poco más alto, de 0 voltios, me permite que la corriente en este momento pueda circular aquí por el punto 3, que es la masa virtual, pueda circular al sensor de oxígeno y pasar por la bomba de oxígeno y llegar a la resistencia de 62 ohmios. En un caso, por ejemplo, si la mezcla fuera pobre, si la mezcla fuera pobre, entonces acá inmediatamente se va a llenar de oxígeno. Como se llena de oxígeno en lo que es la cámara de difusión, vamos a sacar un poquito los... vamos a sacar los... las herramientas de dibujo. En un caso de que la mezcla sea pobre, vamos a tener oxígeno aquí en la cámara, vamos a tener oxígeno, vamos a tener bastante oxígeno. Entonces, en este caso, la tensión aquí más bien se va a caer, en este punto 2, porque vean que aquí está el aire atmosférico y aquí hay bastante oxígeno, entonces inmediatamente se cae la tensión acá. Como se cae la tensión acá, inmediatamente se conecta el amplificador operacional. Este amplificador operacional puede estar conectado a tierra, o puede estar conectado... y esta otra parte, perdón, esto está a tierra, y esta otra parte va a estar, por ejemplo, a 5 voltios. Entonces, inmediatamente que la tensión se cae acá, se conecta el amplificador operacional y ahora sale la corriente por acá y va más bien por la resistencia de 2 ohmios, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, entra al sensor de oxígeno, que en esta parte, la bomba de oxígeno, sale por acá, todo el sentido contrario y aquí se va para tierra. Y entonces ahora lo que hace es sacar el oxígeno de la cámara de difusión, lo tira para afuera, sacar el oxígeno. Entonces, como saca el oxígeno, se supone que ahora la tensión debería de subir en el sensor, pero esa corriente que se está midiendo por acá, inmediatamente hace que la computadora cambie la concentración de los gases de escape y se vuelve a estabilizar el circuito. todo eso muy rápido. Entonces acá la corriente puede fluir tanto para un lado como para el otro. Puede fluir para allá más bien, lo dijo el revés. La corriente puede fluir tanto para este lado como para el lado donde vienen estas flechas negras. ¿Cómo fluye la corriente para el otro lado? Simple y sencillamente cuando el amplificador operacional se conecta, pero vean que no es un amplificador operacional, es toda una circuitería interna bastante complicada. Lo que pasa es que con un amplificador operacional lo podemos explicar un poco más fácil. Entonces la corriente puede salir y dar la vuelta por el sensor de este lado o puede también salir de la masa virtual y dar la vuelta por el otro lado. ¡Gracias!